Despacito, gritando va, el billetero por la gran ciudad En la esquina, parado está, como un torero entre los carros va Brinca y salta, por venderlos ya, compremos un cantito que ese número es bonito Ese tipo no se cansará Brinca y salta, por venderlos ya, compremos un cantito que ese número es bonito Ese tipo no se cansará Ironía, billetero Que teniendo en la mano el primer premio, tiene que venderlo Ironía, billetero Que teniendo en la mano el primer premio, tiene que venderlo Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Por las calles de la ciudad, el billetero cantando va Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Si fío pierdo lo mío, y si doy a la ruina voy por eso Para hoy, compran un billete, mira, para hoy El que fría se murió, porque mala paga lo mató Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Yo soy un tipo melao, escojan de cualquier lao Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Escojan de un pedacito, que el billete está bonito Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Se levanta bien temprano, porque lleva la suerte en sus manos Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Y alegre, el billetero va Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Ya usted verá, ya usted verá, ya usted verá Comprran un billete, mira, para hoy Para hoy, compran un billete, mira, para hoy En la esquina parado está Como un torero, entre los carros va Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Brinca y salta muy contento Para llevarle a sus hijos sustento Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Para hoy, compran un billete, mira, para hoy En la escuela, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Panamá Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Para hoy, compran un billete, mira, para hoy Con un pedacito casera, del que usted busca me queda Para hoy, compran un billete, mira, para hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.